Ya listos para actuar los artistas, ya se preparan la función va a comenzar Los más grandes de la música, en el show de la televisión Es el show de las estrellas, es el mejor con lo mejor Y hoy en el show de las estrellas, la nueva voz romántica de Hispanoamérica Señoras y señores, Enrique Iglesias, muy buenas noches ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Hombre, muy contento de que usted tenga este primer contacto a través de nuestro programa Con todo el público televidente de Colombia Así como lo hizo su padre hace 27 años en este mismo programa Muchas gracias, cómo no, y gracias por invitarme Enrique, en esta corta pero exitosa carrera ya usted ha recibido varias distinciones ¿Discos de oro, de platino, en qué países? Muy bien en Latinoamérica, en México, en Estados Unidos y en Europa, España, muy bien Bueno, pues esta noche le tenemos una gratísima sorpresa Nos acompaña Jairo Roa, alto ejecutivo de la compañía Discográfica Que prensa sus grabaciones en nuestro país Él es portador de este disco de platino El reconocimiento popular a este primer gran trabajo de Enrique Iglesias Jairo, muy buenas noches Muy buenas noches, así es, es un verdadero placer para la compañía Poder entregar este disco de platino por más de 60 mil copias vendidas en Colombia A Enrique, gracias ¡Alamba! ¡Felicitaciones Enrique! Gracias a Sony y más que todo gracias a la gente que ha convertido en este sueño una realidad Gracias por este disco de platino a toda la gente colombiana Enrique, cuando usted estaba grabando estas canciones que pertenecen a su primer LP ¿Algunas de ellas de su inspiración visualizó el éxito que iba a tener en toda Hispanoamérica? Ay, me gusta pensar positivamente, sobre todo cuando estás grabando el disco No sabes exactamente a qué magnitud va a llegar, pero tenía mucha fe Ya son 3 millones de copias vendidas, ¿verdad? Eso es lo que dice la compañía No, sí, 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 nos ha ido muy bien, gracias a Dios Usted comenzó escribiendo canciones, ¿cierto? Escribí componiendo y cantando a la misma vez Ajá, ¿en qué se inspira para escribir esos temas? Me inspiro en cosas que me rodean, lo que siento y lo que pienso Son esos momentos especiales que hay que hacer uso de ellos Porque no vuelven Preparando ya la grabación de su segundo LP Por supuesto, ya después aquí nos vamos a Europa a repasarlo un poquito Y nos metemos en el estudio alrededor de finales de septiembre, ¿no? Si Dios quiere Y de ahí en enero lanzamos el disco y en febrero empiezo la gira ¿Más o menos en la misma línea musical? Más o menos, será algo distinto, ¿no? Pero siempre sabrás que es Enrique, que es muy importante ¿Y cuándo estará aquí en Colombia realizando presentaciones ya en vivo, en directo? Pues en febrero empiezo, en febrero empiezo y estaré aquí si Dios quiere Bueno, pues lo esperaremos entonces Enrique Iglesias sigue hoy en el Show de las Estrellas Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla al suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya Merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música Necesito la música De tu alegría Para callar los demonios Que llevo dentro Y cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra Ni peligro Las horas pasan Mejor entre tus brazos Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa, besar la boca, es una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo... Y con esta canción, experiencia religiosa, terminamos este show de las estrellas con Enrique Iglesias, de verdad, que ha sido muy grato tenerlo por vez primera en nuestro programa, y que también usted haya tenido este contacto con todo el público de Colombia a través de la televisión. No, muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme, y un beso muy fuerte a todo Colombia, y ojalá pueda estar aquí de nuevo dentro de un poquito. Y felicitaciones por el disco de Platino, hombre. Muchas gracias. Bueno, hasta la vuelta, Enrique. Amigo, gracias, los esperamos el próximo domingo a las 7 y 30 de la noche por La Cadena 1. Volveremos con el Show de las Estrellas.